hallaremos x como vemos ya está igualado a 0 y por este lado todos tienen un x así que vamos a factorizar por eso el x o sea vamos a sacarlo fuera entonces si lo sacamos que quedaría dentro de acá como sacamos un x todavía queda el 2 y otro x más porque estaba con exponente ahora el más ahora de acá también salió un x que del 6 igual 0 como hay multiplicación igual a 0 significa que alguno de esos factores es 0 o sea o este es 0 o este es 0 primero x igual 0 o ahora lo que está dentro del paréntesis desarrollando acá se queda el 2x y el más 6 pasa para este lado cambiando de signo a menos 6 2 está multiplicando y va a pasar a este otro lado dividiendo baja el menos ahora 6 entre 2 es 3 y listo dos respuestas el menos 3 y el 0 2 3 4 5 6 10